El IBEX rompe con una racha de cinco sesiones consecutivas en negativo después de rebotar este jueves un 0,64% y situarse en los 9.572 puntos. Dentro del selectivo español hay que destacar las subidas del 5% en ENCE después de anunciar la venta de 1,1 millones de toneladas de celulosa y también hay que destacar a Viscofan que ha repuntado más de un 4%. En negativo sorprende que Grifols haya sido la compañía más castigada con un retroceso superior al 2% porque Credit Suisse le ha mejorado su precio objetivo. Eso sí lo mantiene en línea con la cotización actual de sus acciones. Por otro lado hay que hablar también de Deolio que cayó un 60% en las últimas tres sesiones. Hoy ha rebotado con fuerza durante gran parte de la sesión pero finalmente ha caído más de un 2%. Los mercados también han subido hoy después de la firma del acuerdo comercial de fase 1 que llevaron a cabo ayer China y Estados Unidos. Wall Street lo recogió con máximos históricos, unos récords que está ampliando en el día de hoy. En otros mercados el barril de Brent cotiza al alza, sube más de un 1% y se paga a 64 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com